¡Suscríbete al canal! El día 12, que es el día grande de Pascua, así que tampoco creo que suba este vídeo del torneo Pero bueno, seguramente el lunes ya lo tendréis ahí Vamos a hacer una pequeña guía de cómo ganar este torneo ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues el torneo básicamente consta de pescar, ¿de acuerdo? Tenemos un límite de 3 minutos para pescar la mayor cantidad de peces posible, ¿de acuerdo? Podemos usar cebos, así que nada chicos, vamos a ver qué es lo que nos dice CJ Y vamos a empezar con este torneo Vamos allá, tengo la verdad es que muchísimas ganas de empezar el evento No sé lo que voy a tardar en conseguirlo Para ello vamos a tener que conseguir 100 puntos para la copa de bronce 200 puntos para la copa de plata Y 300 puntos para la copa de oro, ¿de acuerdo? Y para proclamarte el campeón de la pesca Aparte nos van a dar un montonazo de regalos, así que está genial Vamos a ver qué es lo que nos dice Todos los reportan puntos, ¿vale? ¿Qué pasa con los bolsillos? Vamos a tener que estar pendientes de que no se nos desborden No, porque nuestras capturas van directas a la nevera Que hay debajo del todo, así que genial No vamos a tener que tener sitio en el inventario, ¿eh? Así solo necesitamos nuestra caña Y muchas ganas de pasarlo bien Claro, como el agua, claro como el agua, CJ Me ha quedado clarísimo Tenemos 3 minutos, podemos usar cebo Así que yo creo que lo más razonable Ya que yo no venía preparado para esto De hecho no sabía ni que existía este evento No sé si es algo nuevo que han puesto ahora en el mes de abril Pero bueno, lo más inteligente yo creo que sería Fabricar cebos y fabricar cañas de pescar Ya que una vez estemos metidos en el torneo de lleno No vamos a perder el tiempo crafteando Así que sin más El torneo termina a las 6 Así que tenemos hasta las 6 de la tarde de margen No tengo nada en el inventario Así que me preparo y os veo Lo primero y más importante Va a ser craftear los cebos Recordad, sabiendo que está este evento Set previsores y fabricar cebo Necesitamos 300 puntos Me imagino que cada pez nos va a dar un punto Y luego tenemos el bonus extra Si pescamos más de 3, ¿de acuerdo? Así que va a ser tarea difícil Son 300 puntos Van a ser más de 200 pescas, seguro Así que veniros equipados, ¿de acuerdo? Veniros preparados, no vengáis como yo Que he venido con una mano en cada huevo Y venir preparados con muchísimos cebos, ¿de acuerdo? De todas maneras seguramente al final del vídeo Yo voy a estar apuntando aquí todo lo que gasto en cebos Todo lo que gasto en cañas de pescar Y vamos a dar números exactos para que todo esto a vosotros Nos suponga ningún problema, ¿de acuerdo? Así que lo dicho, vamos a craftear el cebo Lo tendríamos justo aquí Le damos a la A, adelante Y ahora saco dándole a la A Para fabricar todos los cebos Vamos a por esa primera ronda He preparado algunos cebos Llevo dos cañas de pescar en el inventario Aunque seguramente voy a necesitar más Tanto de cebo como de caña Pero quiero ver si cambia algo El tema del torneo, ¿de acuerdo? Al igual aparecen más peces Y no es necesario usar el cebo, ¿de acuerdo? También recordad que yo ahora mismo estoy en el evento de Pascua No sé si se pueden conseguir huevos en este torneo La verdad es que sería bastante putada Porque si lo que te está pidiendo son peces Que te salgan huevos Sería un gran marrón, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ir a la parte esta de aquí abajo Yo creo que más o menos he estado haciendo pruebas De dónde puede ser la zona más factible para venir Aquí no hay ningún pez Vamos a esperar a usar cebos Parece que no el respawn de peces Mira, ahí habría uno que lo acabo de asustar Nos venimos al muelle Aquí tendría uno Vamos a probar ya directamente con este Y le vamos a empezar a echar cebo aquí en el muelle ¿De acuerdo? Vamos a ver si realmente funciona Vamos a ver si este se quiere venir con nosotros Ahí está Vamos, chiquitín Vamos Vamos Uno más Vamos, vamos, vamos Ahí está Primero para el torneo Recordad que arriba tenemos el tiempo Tenemos solo 3 minutos Para conseguir la mayor cantidad de peces posible Da igual el tamaño Así que sin más Venimos aquí Vamos a empezar a tirar cebo Y en teoría esto Debería hacernos todo este proceso Muchísimo más fácil ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nos vamos a quedar quietos en un sitio No vamos a estar dando vueltas por la playa buscando peces Y aparte como nos da igual el pez que nos salga No tenemos que estar ahí gastando cebos a lo loco ¿De acuerdo? Simplemente lanzamos cebo Lanzamos caña Y sacamos pez Ya tendríamos un total de 2 Nos faltaría 1 para conseguir ese bonus que nos ha mencionado CJ Así que sin más Voy a tener que craftear Voy a tener que hacer un parón Y craftearme No exagero Como 150 o 200 cebos Si queremos hacer esto en bien y en condiciones ¿De acuerdo? Tenía que haberlo preparado antes Sí Pero tampoco sabía que existía este evento Entonces Me va a tocar hacerlo Durante el día de hoy Y perder todo ese tiempo Buscando las almejitas en la playa Y crafteando el cebo Venga Otro que se viene por nosotros Ahí está El número 3 Ya vemos que el contador se pone en color verde Eso significa que ya a partir de ahora Tendríamos un bonus Vamos a dar una vuelta por la playa Ya hemos asegurado estos 3 A ver que tal es de factible Si no usamos los cebos Porque tampoco es cuestión de estar gastando ahí 300 cebos Para ganar el concurso Más que nada por el tiempo que pierdes Buscando almejas y crafteando Sobre todo crafteando Que tardas 27.000 millones de minutos Para craftear 100 cebos Y que va tío Es decir Yo pensaba que Que habría mucho más respawn de De peces Pero parece ser que Que no eh chicos Hay exactamente el mismo Espero y deseo de que no me salga Un jodido huevo de pascua Venga va 20 Ahí está Vámonos 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 Y un calamar 4 pececitos 4 pececitos En 3 minutos Aún nos quedarían unos 25 segundos Tiro cebo Me da tiempo de pillar otro No sé yo eh Si es rápido en picar Seguramente sí Vamos allá Uno Ahí está Vamos 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 Otro que se viene para casita 5 peces chicos 5 peces En estos primeros 3 minutos Y lo que más me interesa Para ir calculando Es cuánto me van a dar de bonus Ya 2 segundos Aquí ya no da tiempo de nada Esta ronda del torneo de pesca Ha terminado Tenemos el globo aquí Un segundito Que este puede ser Una receta Ahí está O un objeto Los de pascua ya no les doy pelota Pero estos sí de acuerdo Estos los voy pillando Y ya luego los abriremos Y ya estaría Me imagino que tendremos que ir a hablar Con CJ Ojo que me he quedado aquí pillado Ya veis que estoy en plena construcción de la isla Me está llevando muchísimas horas Y todavía no tengo casi nada hecho De acuerdo Así que Vamos a ir rellenando vídeos Para que vosotros los podáis ver Viendo Así Yo no voy mostrando Lo que sería La isla Tengo ganas de enseñaros la isla Cuando ya esté completamente terminado Y vamos allá CJ Vamos a ver que es lo que me cuentas Vives que maníaco favorito Que tan se nos ha dado Vale Hemos disfrutado Estás deseando admiran tu botín en la nevea Porque yo sí Ver y comentar las capturas De todos los pescamaniacos Es casi el mejor del mundo Bueno Eso y poder comprar los peces Para luego compartirlos en mi canal Si quieres venderlos Avísame Pero antes vamos a ver Cuántos hemos conseguido ¿No? Bien Entrado en la nevera 5 peces Y otorgamos una bonificación A más de 3 Así que tiene 7 puntos Nos dan 2 puntos extra A partir de 3 ¿De acuerdo? Así que Mínimo Siempre tenemos que llegar a 3 Para llevarnos ese bonus Y llevarnos mínimo 5 puntos 5 puntos Y tenemos que conseguir 300 ¿De acuerdo? A 3 minutos Cada ronda Se vienen Se vienen Horas de pesca Ya os lo digo ahora Venga Vamos a ver aquí la nevera Lo bueno que tiene la nevera Es que si algún pez de estos No lo tenemos Lo podemos sacar Y simplemente vender el resto ¿De acuerdo? Así que estaros atentos A lo que pescáis Porque si no lo tuvierais En el museo Pues es un Un buen sistema Para conseguir todos esos peces Que os faltan ¿De acuerdo? Los sacáis de la nevera Y esos no los vendéis Venga Yo si Te lo vendo todo Ya los tengo todos Chequeados en nuestro museo Así que sin más 5 peces Tenemos el kilo A Si pero no me dices Cuanto tienes el kilo 5.000 vallitas Bueno pues nada chicos Ganamos 5.000 vallitas Además vamos a ir ganando pasta Ya habéis visto Que he dejado el contador De la pasta a cero Me gusta saber Lo que gano En cada momento Y vamos a ver Cuanto ganamos En este torneo de pesca Vamos a por la segunda ronda Además es gratis Así que GG Me quiero volver a apuntar Al torneo de pesca Claro que si Otra cosa Espérate ¿Tienes premios o algo? Puedo ver Un segundito ¿Cómo interactuar La participación De las compras De las capturas De un precio único? Vale vale Esto ya me lo has dicho Pezcanía Pezcancía Ahora mismo tenemos 7 puntos Recuerda que necesitamos Al menos 10 puntos Para canjearlos Por pezcanias Ok Nos van a dar regalos Cada 10 puntos ¿De acuerdo? ¿Voy a gastar alguno? Pues no No voy a gastar ninguno Vamos a A volver a darle Al torneo Vamos a conseguir Esos 300 puntos Y ya luego Gastaremos todo Lo que hemos ganado En los premios ¿De acuerdo? Ah La siguiente inscripción Ya me cuesta 500 vallas No pasa nada Ganamos peces Cada vez que pescamos En cada ronda Así que No va a ser un problema Estas 500 vallas Y lo dicho chicos Voy a pescar Voy a pescar Durante todo el día Y vamos a ver Si podemos conseguir Y ganar Este torneo Última ronda Para llegar En teoría A los 200 Tengo en un folio En un papel Aquí al lado Apuntado Todos los puntos Que voy ganando En cada ronda Porque no tienes Un sistema De saber Cuántos vas O sea Cuántos llevas ¿De acuerdo? No Si le das a lo de pezcani A intercambiar puntos No te dice Tienes un total De 7 De tantos puntos Y cuántos quieres gastar No, en realidad Es bastante Me da tiempo De pillar este 7 segundos 6 segundos Ahí está Se viene Se viene Se viene otro Se viene otro 3, 2, 1 Ahí está Perfecto Al límite chicos Al límite Nos llevamos 5 pescados Más los 2 puntos extra Que nos dan Nos van a dar Un total de 7 puntos La caña se ha roto Así que Veniros preparados Pequeño consejo chicos Veniros preparados Con cebo Y con cañas de pescar Llevo gastadas La segunda caña de pescar Esta Y de cebos Habré crafteado Unos 150 Sin exagerar Chicos Sin exagerar Aún me queda Alguno por el inventario Pero para llegar A los 300 Me va a tocar Craftear otra ronda De cebo ¿De acuerdo? Otros 50 60 Seguro Venga Vamos a ver Si nos dice algo especial Tiene 7 puntos Soy un remolino De emoción En resumen Tu caudal supera Los 200 puntos Ahora si que me lo dice Vale Vale Menudo campeón 200 puntos Nos quedan 100 puntos Chicos Veniros preparados Porque si queréis ganar el torneo Vais a estar Todo el día Pendiente de la pesca ¿De acuerdo? En hacer cebos Importantísimo Chicos Yo ya sabiendo que está este evento de pesca Cada día voy a ir dejando Hechos cebos en el trastero Porque el día del evento No quiero que vuelva a pasar esto La verdad es que se pierde muchísimo tiempo Con el cebo Así que nada chicos Sigo crafteando Sigo farmeando cebo Sigo pescando Y en cuanto llegue a 300 Os veo Vamos allá Madre mía Si está a punto de terminar este torneo de pesca Todo el día También está aprovechado para hacer otras cosas ¿De acuerdo? Pero se tarda Se tarda muchísimo tiempo Mínimo 3 horitas Yo creo que no te las va a quitar nadie De torneo Yo no lo puedo más o menos calcular Porque he perdido Ya os digo Muchísimo tiempo Con el tema del cebo De craftear Sobre todo craftear el cebo De buscar las almejas De decir Mira las busco Y ya está Pero craftear Y ahora el oso este Se queda aquí en medio Me cago en ti Osito Ahí está Ronda terminada Creo que ahora sí Ya tendría los 300 En teoría ya con esto Habremos conseguido Esa copa de oro Que por lo que ha dicho Nos va a mandar las copas Al buzón ¿No? Imagino que todo eso ya será mañana Venga Eh Puedo comprar los peces Todo el rato el mismo texto Es que además Es que el mismo texto Es que se hace muy pesado Muy 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 pesado Nintendo Que todo el rato Se repite el mismo texto Y no es que sea un diálogo De un globo Es que son 7 globos De diálogo Oh que guay La nevera Voy a ver la nevera Oh que ya lo sé Que me lo has dicho 300 veces Pero bueno Aquí tendríamos ya Nuestros 300 puntos El triunfo es todo tuyo Pero el orgullo Y la alegría La sentimos todos Pescamania costas Gracias por haber Por hacer de este deporte Algo más grande todavía Este logro no puede Hundirse en el olvido Te he preparado algo especial Estate pendiente del buzón Bien Vertemos esto directamente En tu reserva Algo igual Y si tienes alguna reserva De puntos Me los puedes canjear Por algo que te guste Y exactamente Es lo que vamos a hacer Chicos Podemos conseguir Un total de Creo que son 13 objetos Sin contar Lo que serían las copas Así que Vamos a darle a saco Ya habéis visto Que los diálogos Se toman su tiempo De acuerdo Vendemos todo por 17.000 Vayas La verdad es que está muy bien Porque Si pillas algún atún O algún pez remo Has triunfado Porque de 15 a 20.000 vallas No te las quita nadie En esa ronda Habéis visto 312.580 vallas Hemos conseguido En el día de hoy Así que como método De farmeo Cada vez que encontréis El torneo de pesca Es muy bueno Es bastante estresante Tienes que estar pendiente Del cebo Y demás Pero hemos ganado 300.000 vallas Simplemente pescando Así que Merece muchísimo La pena Y ahora lo dicho Vamos a conseguir Todos los premios Vamos a intercambiar Todos estos puntos Por objetos Mira que captura Tan hermosa Una bolsa de pesca Bueno Hemos conseguido ya El primer objeto Todo esto Lo voy a emitir Porque me puedo pasar Aquí media hora Tranquilamente Haciendo el intercambio Con lo lento que va Todo el tema De los diálogos Así que chicos Hago un pequeño corte Y cuando tenga ya Todos los regalos Y todos los objetos Y es domingo chicos Si, si, si Nos ha llegado el correo De hecho Todo el torneo de ayer Estuvo muy bien Un día bastante pesado De hecho Terminé el torneo Y dejé la switch ahí Porque ya no tenía ganas De nada más La verdad es que Bastante agotador El tema de la pesca Estresante Si no tienes el cebo hecho Si tienes el cebo Mira tú lo vas haciendo Y ya está Aquí tendríamos Nuestro primer regalo Por esos 100 puntos conseguidos Tendríamos el segundo Nos han llegado todos juntos Hoy domingo Así que está genial Hoy domingo aparte Tenemos el evento final Del día de Pascua Que tengo también Muchas ganas de ver Que es todo lo que vamos a conseguir Las recetas finales Y demás La verdad es que Me pica muchísimo el gusanillo Y aquí tendríamos El gran premio Por haber conseguido Esos 300 puntos En el torneo de pesca Chicos Así que Vámonos para adentro Vamos a colocar Todos estos trofeos En el sitio Donde se merecen Y aquí tendríamos Todos los objetos Que hemos conseguido En el evento de pesca Aparte De algunos repetidos Que tengo en el trastero Porque ya no sabía Cómo colocarlos Aquí en la habitación Pero bueno Creo que hemos conseguido Todos los objetos Que tenemos En el campeonato de pesca Vamos ahora sí A abrir todos esos regalos Pez de bronce Abrimos este Pez de plata Y el último Y mejor Pez de oro Me imagino que serán Para colgar en la pared Porque pone pez de oro Me imagino que será Ah no es una copa Es una copa Es una copa Chicos Es una copa Que hemos ganado copas Es que al decirlo De pez dorado Digo será una carpa De estas que se cuelgan En la pared ¿Sabes? El rollo de adorno De estas como Las que cantan Típica de zona de comedor Estadounidense De los años 90 Que iba cantando Era buenísimas Esas carpas Y ya estaría Tendríamos aquí Los tres trofeos Tenemos todos los objetos Conseguidos Vamos a colocar Medio bien Las copas Y a ver cómo seguimos Y ya estaría chicos Hemos conseguido Todos los objetos La verdad es que El accesorio De la decoración De cañas de pescar Me gusta muchísimo Tengo que hacer Una zona de pesca Ahora que tengo Todo esto En nuestra isla Voy a hacer Lo que sería El faro Y una zona de pesca Ya que tenemos Un montonazo De objetos Que si no No le vamos a dar No le vamos a dar sentido ¿De acuerdo? Tenemos la nevera Tenemos las copas Tenemos las figuras De ancla Tenemos el paraguas Tenemos los cuadros Las camisetas Las camisetas Las bolsas La verdad es que está muy bien Al menos para hacerlo Una vez Ya os digo Y preparando cebos Y preparando cañas de pescar He perdido Paso menos Unas 3-4 cañas de pescar La última ya también está en la mierda Y mínimo de cebo Mínimo de cebo Yo os recomiendo Entre 200 y 250 Que tengáis preparados Para hacer todo esto Muchísimo más rápido Pero que sepáis Que vais a estar Unas cuantas horas No os desesperéis Pero bueno Merece la pena Hemos conseguido Ganar ese torneo de pesca Y poco más chicos Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así ya sabéis Dadle al like Y suscribíos al canal Adiós